Hola a todos y bienvenidos al canal iMyPhone. Texto real, presentado con iOS 15, te permite copiar, seleccionar o realizar otras acciones en el texto de las fotos. Estas capacidades se ampliaron en iOS 16, ya que la función también comenzó a aparecer en vídeos, lo que la hace más conveniente de usar. El vídeo de hoy detallará cómo usar texto real en vídeo. ¡Así que comencemos! Primero abre un vídeo con texto. Pausa el vídeo cuando veas el texto que deseas capturar la información. Mantén presionado el texto deseado hasta que aparezca un resaltado azul. Puedes ajustar la cantidad de texto seleccionado moviendo las barras de color azul claro a ambos lados de la parte resaltada. Ahora elige qué hacer con el texto seleccionado. En el menú de opciones puedes hacer clic en Copiar, Seleccionar todo, Buscar, Traducir o Compartir. Luego toca la opción deseada para usar el texto como desees. Por ejemplo, podemos copiarlo a Notas o cualquier otra aplicación. Ten en cuenta que solo puedes usar texto real en un vídeo mientras se reproduce, no en la aplicación de la cámara mientras el vídeo aún se está capturando. El texto real a veces también puede ser irreconocible, ya que depende de la visibilidad del texto, el tamaño de la fuente, la resolución del vídeo, etc. Muy bien, eso es todo lo que tenemos por hoy. Si crees que este vídeo es útil para ti, haz clic en Me gusta, comparte y deja un mensaje en el área de comentarios. Sigue nuestro canal para obtener más información sobre nuestro iOS 16. Adiós.